Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Mayoras Mask. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez se preguntarán por qué comenzó aquí en la cueva y no en el punto de guardado pues hice un vídeo pero me quedó muy malo anteriormente no el capítulo anterior sino el vídeo que iba a hacer sobre este capítulo pero quedó mal así que tuve que hacerlo de nuevo y descubrí una cosa el problema estaba en el emulador en la modificación así que ahora sí se pueden ver esos cubos y puedo pasarlos ahí tranquilamente si aquella vez por no mirar qué pasaba utilicé la canción del vuelo como salía fácil pero ahora ya sé cómo es cómo es el emulador y todo eso ya conocí su modificación y ya y vamos a comenzar ahora mismo mmm es posible Goro puedes verme Goro si de verdad puedes verme entonces sígueme Goro ok vámonos vamos a seguir al gorón no tengo las orejas de conejo así que lo mínimo que puedo hacer es ir detrás del gorón seguirlo como uno pueda los brillos lo delatan cuando utiliza el ojo la verdad por supuesto hay una bola de nieve returando por ahí hay un bicho de esos que no me que paso de él absolutamente paso de él rodando siguiendo lo de cerca vaya bueno dolió un poco pero no me quedé perdiendo el tiempo no perdí el tiempo peleando contra ese contra ese bicho así que seguimos vamos a seguir así y ahora me imagino que necesito ser de el fantasma gorón a ver qué sucede a dónde nos lleva oye moviéndote aclaro toqué hielo y por eso me retrasé es un retraso tremendo por suerte el brillo me dice que es el brillo me dice a dónde debo ir y todo eso aún puedo verlo así que cero problemas seguimos y ahora vamos a donde están las escaleras luego me encargo vámonos a seguir al gorón necesitaré ser de ahorrar ahorrar unos puntos ahorrar magia para esto subir las escaleras izquierda derecha izquierda 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 esas escaleras están cubiertas por la nieve pero el ojo la verdad nos lo revela parecen invisibles sí porque la nieve los cubre y subimos con éxito y entramos al cementerio al cementerio gorón vamos a tocar ya sé si como lecus podemos oye el ser volador dijo que aquel que podría verme llegaría pronto goró parece que se ha cumplido goró soy darmani tercero goró la sangre de los orgullosos héroes gorón corren por mis venas goró me resulta extraño decirlo pero cuando estaba vivo fui un veterano y renombrado guerrero goró si goró cuando estaba vivo goró pero de todos modos ahora estoy muerto goró estaba bien hasta que fui al pico nevado por mi cuenta esperando poder ahuyentar a un demonio goró había causado grandes estragos en el pueblo gorón entonces la ventisca del pico nevado me llevó hasta el valle goró y ahora goró aquí estoy goró oh que sea esperante goró como soy solo puedo ver como el pueblo gorón se va enterrando poco a poco en el hielo goró habré muerto pero no puedo descansar en paz goró así que puedo usar magia ¿verdad? goró el ser volador me dijo que eres capaz de usarla goró te lo suplico goró devuélveme a la vida con tu magia goró si está más allá de tu poder entonces te suplico que en su lugar hagas esto sana mis pesares cualquier cosa que puedas hacer será suficiente por favor sana mis pesares y esto es un trabajo para la canción de la curación ¿qué? como dejo no funciona bueno tocará que hacerlo como humano como deku no puedo hacerlo pero como humano sí resultó vaya melodía más tranquilizadora goró mis pesares están esfumándote con la canción goró y aquí vienen los recuerdos de aquí viene la tranquilidad de darman y tercero darman es aclamado como el héroe no me extraña eso vaya darman llora de alegría pues sí me tocaba que convertirme en humano para tocarle esa canción y tenemos la máscara de coron dejaré mis empedecederos recuerdos contigo las buenas obras que realicé cuando estaba vivo están grabadas en mi tumba goró debes leerlas goró y obtuvimos la máscara de coron la máscara de coron necesito tu ayuda goró para el pueblo gorón goró en lugar de ser de cu nos convertimos en gorón y mira la transformación en gorón mira se ve más viejo que cuando es humano ah claro después de todo es darman y tercero al fin y al cabo bueno ser muchos los movimientos de la forma gorón pero mejor los leo para no parecer menos mejor los leo para para darle el beneficio a la duda el héroe de darman y tercero descansa aquí goró en honor al gran héroe este monumento tiene grabado el conocimiento del gran héroe goró que leen con nuestros conocimientos del héroe vamos a él mejor no ya no lo leo los gorón los gorón cuentan con una super fuerza y no lo digo por exagerar ni nada por el estilo un momento me atranqué el agua caliente bueno oye 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 no sé sé que eres hombre oye me perdí aquí está bueno no se puede huir no puede nada nos lanzamos primero el hoyo y luego a destruir a destruir a toda la tinieve la fibra claro pues sí parece que desperdicie parece que desperdicie un poco parece que me perdí ese coso me he perdido vamos por el manancial bueno gracias a mis pizzas como y nos sometimos en Deku directamente necesitamos el ojo la verdad para que no nos recuerde vamos uy tenemos que ir tenemos que subir rápido 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 ya sé qué voy a hacer se me ocurre una idea tal vez se me se me enfrió debido a que no aunque me atrasqué y que no tomé suficiente distancia para saltar como gorón y me uní en el agua así sí vamos ya tenemos que ir rápido como gorón son bastante lentos pero rodando son rápidos especialmente este gorón tomamos esta distancia para que podamos rodarlo suficientemente para que podamos rodar bueno primero vamos por ese por ese coso aquí está el viejo congelado justo a tiempo aunque tocará que volverá al al manantial corón pero vale qué estás haciendo gorón oh qué estás haciendo ah gorón ya es tan tarde debo darme prisa gorón gorón oh gorón él es darman y gorón por eso pero se supone que estás muerto gorón estoy alucinando gorón quizás esto también se deba al poder mágico del pico del nevado gorón gorón estoy atontado pero gorón esto es imposible gorón no quiero engañarte si puedo hacer pasar la ilusión desvergancerás en un instante gorón da igual cuántos me sigas no te va a servir nada gorón tengo que ir por lo de tengo que regresar voy a regresar de nuevo por la montaña vamos a ir al momento vamos a ver si podemos no arriesgar y más vale ir por el por el agua por el manantial y por el y al bollo rápido nos tenemos que ir tal vez si me apresuré primero lo primero el agua manantial una triste manera parece que tengo que ir a donde sale primero el agua luego ir al hueco luego ir por el agua y luego ir al gorón bueno vamos a lo seguro fuera bomba sí a lo seguro oye no se puede leer tenemos prisa tenemos prisa y oye parece que reaccioné demasiado rápido sí valió la pena tenemos que regresar como gorón por si acaso necesitaré ir a donde está el bebé vamos a destruir la bola de nieve no necesitaba el agua después de todo pues sí y yo aquí perdiendo mi tiempo con el agua bueno bueno necesitamos el agua después de todo esto cerca pero rápido 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 al fin es el bebé el bebé gorón es la música de ciudad gorón de ocarina of time los escucha mira qué pasa ¿qué pasa? al bebé goron, al bebé goron, bueno vamos a destruir esos, si con suerteza, ah no, no nos salió ese coso, el bebé goron, pues si, la agudice un poquito, bueno, es un niño al fin y al cabo, les espero que no se congele el viejo goron, bueno, si se congele, vamos voy a coger el agua mientras tanto, por si acaso, por si las moscas, aunque con esos momentos no creo, en esos momentos viene lo a fastidiarme, vamonos, esta vez con calma, rápido goron vamonos a la superficie, amanecer del día final, el huargo viene a molestar vamos a ver parece que no, parece que... ¿dónde sabe el viejo goron? entonces no, parece que no está aquí bueno, pero no nos daremos por vencidos en ese caso bueno, ya es hora me imagino que el... me imagino que el anciano debe estar para acá si, es lo más seguro no, es un bicho un bicho bastante molesto pues sí, creo que... parece que no lo he encontrado bueno en fin creo que en ese día no aparece el viejo gorón así que en lugar de eso vamonos al camino lácteo lo olvidé y luego Tingle mmm una blanca este aspecto de magia ¿verdad señor? bla 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 al rancho Rami así nos vamos deprisa y nos vamos ahora al al rancho Rami Romani al rancho Romani vamos a correr vamos a correr ¿qué? mira oye iba justo donde van los pollos ¿no es tu caballo? ah sí es mi caballo pero ahora no puedo no puedo ir a por él no puedo ir por él tendré que primero ya ir a vencer al jefe que está de pico nevado luego ir a donde está necesito ir al rancho Romani Romani el primer día y ya vámonos con la careta de Bremen ya verán para qué sirve y mira cómo luce el link con la careta de Bremen parece un águila voy a terminar el video cuando ya termine de reunir los pollos bueno vamos a unir a los pollitos para que crezcan juntos vamos en marcha con la máscara de Bremen que me regaló el viejo del ponocrazo mira cómo marcho bueno no lo sé son tan chiquitos pero los puedo encontrar aquí los tengo aquí vienen aquí están aquí los veo espero que la batería del portal sea suficiente mira como chillan los pollitos me encanta escuches ¿dónde están los pollitos? aquí no están la música los músicos esto hace referencia a los músicos de Bremen en esa careta solamente falta encontrar más aquí te tengo y ahí él va el otro y ahí va el otro ya lo tengo en la mira ya van creciendo los pollitos hasta que se convierten en gallos vamos a dónde está el sujeto sí logramos lo logramos aunque no lo escuchamos a ese sujeto pero bueno no lo entiendo puedo ver a mis polluelos con su cresta y todo ya no tengo más quejas estoy perfectamente satisfecho aquí te entrego la cadenta la capucha de conejo sí esos chicos son todos gallos jeje el cuidado de pollos grog ha sido añadido a nuestro cuerno cumplí sus deseos de juventud y tenemos la careta de la capucha de conejo pero ahora vámonos a regresar a ciudad reloj ya verán las razones vaya ritmo que tenía esa canción es bastante pegajosa con la marcha de bremen no sé si tengo mejor pero sin para como puedo y aquí está el ahorro vamos a depositar lujas también echando un vistazo sí ya tengo 50 50 lujas y ahora vamos a regresar el tiempo vamos a regresar al primer día guardar la partida y vamos a terminarlo por hoy ya que se me está agotando la batería y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete soy yo todos los días de acuerdo al horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau